Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Mi nombre es Alejandra Di. Hoy es 6 de agosto del 2019 y estamos en el día 12 de la trecena del mago, la trecena del año, la que le dio apertura a este año mago 1 y a este ciclo de 13 años de refinación, de pasar la zaranda, de seleccionar, que empezó muy fuerte. De hecho, a mí me dejó de cama cuatro días de fiebre y tos y tos y tos. Por eso la semana pasada no hice ningún video porque la verdad estaba con mucho acceso de tos y no podía hablar de corrido. Así que preferí resguardarme un poco y hoy salir. Estamos en las previas de las PASO. El día jueves comienza la nueva trecena, que es la trecena de la mano. Acuérdense, lo azul es transformación. Esta trecena es una trecena de transformación y tiene un portal cósmico que cae el 20 del 8, que es la tormenta 13 por 13 multiplicado. De los cinco sellos de transformación que hay en el Solquín, en el calendario maya, la tormenta es el sello más transformador. Es un tsunami, es una energía fuertísima y encima va a venir multiplicado por 13. Así que es el gran huracán, digamos. Va a traer una transformación profunda. Esta energía, si bien está en el día 20, que es la última de la trecena, a partir del 8 empieza a vibrar y a partir del 8 se viene la transformación. Se viene la transformación. Quiero leerles alguna información de la energía a mano para que sepan. Bueno, representa la inercia, que es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en estado de movimiento mientras no se aplique sobre ellos alguna fuerza. Como consecuencia, un cuerpo conserva su estado de reposo o movimiento uniforme, en línea recta, si no hay fuerza actuando sobre él. La mano acelera los procesos de sanación en todas sus dimensiones, desde lo físico hasta lo espiritual relacionado con el alma. También el campo mental. Es la energía que permite que los pensamientos fluyan sin quedar atrapados en obsesiones cotidianas. Manik, que es así como se llama en maya. A ver si la tengo acá, así se las muestro. Porque él tenía ahí en el... En el... Así. Manik, que representa para la cultura maya el ciervo o el venado blanco. Y era una energía dedicada a la caza. Es una energía para estar en alertas, preparados. Y en algunos casos hasta se predecían enfrenteamientos. Porque la mano es la que acaricia, pero también es la que pega. Entonces, puede haber enfrentamientos, pueden haber problemas. Y sí, puede haber problemas. Depende de lo que pase el domingo con las elecciones. Cómo se manejen con este nuevo sistema que los partidos quieren denunciar para que no se implemente. Pero aparentemente el Macri-Trupp sigue para adelante con esto, a pesar de que los resultados no son los deseados para el resto. Para ellos sí, porque ahí pueden manipular toda la información. Así que puede... Esta mano puede traer enfrentamiento. La mano es la energía de nacimiento de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner es mano 12. Y ustedes saben que los periodos positivos, el periodo que uno tiene a favor, es que cuando su sello, sea el tono que sea, se encuentra en el tono 1, es el ciclo positivo. Y este es el ciclo positivo desde el 8 del 8 hasta el 20 del 8 del 2019, es el ciclo positivo de Cristina Fernández de Kirchner. Así que dentro de las PASO, que son el domingo en la energía perro 4, Cristina está pasando por su ciclo positivo del año. Así que esto es beneficioso, porque no podemos ignorar, si bien hay mucha gente que se empezó a enamorar de Alberto Fernández, que si Alberto Fernández no lo hubiera puesto Cristina y hubiera, por ejemplo, presentándose con masa para presidente, yo creo que no llega a juntar ni los seis puntos de la baña. Entonces, sabemos, somos conscientes que Cristina le presta todos sus seguidores fieles. Fíjense, la energía del domingo es energía perro 4. Acá arranca jueves, viernes, sábado, domingo, es perro 4. Y el perro es la energía de los valores, de la lealtad, de la fidelidad, del compañerismo, el amor incondicional, son los valores, ¿no? ¿Qué partido político lleva el nombre de compañeros a la gente que milita? ¿Qué partido político tiene el día de la lealtad? Es un día favorable de compromiso, de lealtad, de fidelidad, de poner el voto por lo que sentimos, el sentimiento, ah, va a la urna, el sentimiento. Es un sentimiento, el peronismo, el kirchnerismo. ¿Les guste a los odiadores o no? Los odiadores odian eso, justamente, esta lealtad, este compañerismo, este sentimiento. El llorar por escuchar un discurso de Perón o de Eva o el llorar cuando la ven a Cristina, mucha gente que la sigue por todos lados. Y, bueno, los que odian, no odian y no pueden entender eso porque ellos, les da igual, hay mucha gente que ni quiere ir a votar, no valora el hecho de poder expresarse en las urnas y dice, todo es lo mismo. No es todo lo mismo. No es todo lo mismo. Me revienta ese reduccionismo de poner a todos en la misma bolsa. Y poner en la misma bolsa a la que te dio la jubilación de ama de casa, al que te saca la jubilación y al que te saca los remedios y al que te reduce la jubilación. Pero, bueno, ya no vamos a citar todo lo que ya sabemos, que ya sabemos de sobra, lo que es Macri y lo que es capaz de hacer. Y Macri con los hilos de Estados Unidos y con los hilos de la derecha y con los hilos del Fondo Monetario Internacional, como dijo Alberto. Hay que pegarle al chancho para ver quién responde. Y, bueno, él le pegó al chancho y respondió al Fondo Monetario Internacional. Estos 13 días, voy a leerle algo sobre la mano en el año del mago para que vean. Bueno, la mano este año debe poner manos a la obra para cumplir con su objetivo de avance. O sea, también esto para Cristina, ¿no? Esta frecuencia posibilita deshacer ataduras del pasado, temas pendientes y bloqueos que nos separan del objetivo deseado. El mago realzará todo el trabajo en escalones anteriores, para la mano, pero también hará rever todo lo que dejó acumulado tiempo atrás. La mano tiene el don de mando y la fuerza de sanar cualquier herida que haya existido en el cuerpo emocional. Transforma la conciencia para que podamos pensar claro, conveniente y armónico según nuestro deseo esperado. Es una frecuencia de vacío absoluto que subyace sobre nuestro ser, el tiempo indicado de espera y simultáneamente de planificación futura concreta. La vibra de la mano sujeta, contiene y defiende. Así que, bueno, es una trecena donde nos vamos a sentir contenidos, donde nos vamos, es un momento de replanificar y es un momento para mí muy bueno para los que queremos el cambio del cambio. O sea, que el cambio se vaya para que venga el cambio real, ¿no? Esta trecena es una trecena muy inestable para la política y donde se están retrasando decisiones a tomar. O sea, dije, fíjense, una de las decisiones que se retrasó es aumentar la NAFTA, la quieren aumentar después de la PASO. La estrella es dramática. Entonces estamos en un periodo medio dramático, se pone demasiado en las PASO. Están como ya poniendo una presión sobre las PASO como si fuera la votación definitiva. Y donde tenemos que salir, el desafío es salir del espacio del drama y ellos van a estar dilatando decisiones que quieren tomar porque quieren llegar los más armaditos a las PASO. Aunque el dólar tiene esas disparadas que para mí se están quemando todo para contenerlo. O sea, en otros lados cae todo, Estados Unidos con la moneda de China, pero en Argentina sigue subiendo porque no sé, es que la gente le agarra el ataque con los dólares. Esta trecena es una trecena donde estamos muy movilizados emocionalmente, muy ciclotímicos. Hay una angustia, un momento donde hay mucha movilización emocional. Entonces, por momentos estamos tomados por las emociones y no podemos ver. De hecho, a mí la gente me pregunta todo el tiempo lo mismo. O sea, cosas que ya dije en un montón de videos y me siguen preguntando lo mismo. ¿Y quién gana? ¿Y quién gana? Yo creo que lo dije 20.000 veces, quién gana. Pero, bueno, me siguen preguntando. Hay una ansiedad muy grande y una angustia muy grande. El perro es conecta con los sentimientos y en la urna va el sentimiento, va el deseo, va la lealtad, va la incondicionalidad, van los compañeros, va lo que queremos que pase de corazón. Es una trecena para estar muy flexibles y para estar optimistas. Yo creo que, ojo, ojo, optimistas, pero no dormidos, a anotarse para fiscalizar. Yo ya estoy anotada. Se anotaron para fiscalizar. Se necesitan gente fiscalizando. Viva, despierta, que saque foto, que controle, a controlar su voto, a ejercer el lugar de ciudadano. Ser ciudadano no es esperar todo que resuelvan los otros. A ver qué parte de uno es participativa en cuanto a controlo de los votos, que estos desgraciados no me los afanen, que mi voto valga, que mi voto tenga peso a fiscalizar. Es un momento donde nos tenemos que librar del autoritarismo y queremos encontrar un camino de libertad, de libre elección, un momento de libre elección y libre albedrío y no sentir que nos manipulan hasta los votos, ¿sí? Con este programita que todos los partidos fueron a denunciar, pero parece que no llegan. Iban a imponer un amparo. No sé en qué está eso. A ver si llegan con el amparo. Yo creo que de cualquier manera va a terminar utilizándose este sistema. Así que con los ojos muy abiertos para atentos y para ver lo que pueden manipular esta gente. Son días donde estamos viendo cómo va a seguir esto, hacia dónde va a seguir. El caminante está en observador de todo, inquieto, incluso hasta con la energía alterada y inestable, ¿sí? Y donde hay información que se oculta. O sea, hay información que se está ocultando para llegar lo más armado posible a las PASO y después a octubre. O sea, están ocultando información. El mago va a tratar de sacarla porque el mago traza acá todo lo a la mugre que se está escondiendo bajo la alfombra. El mago tiene ese poder y lo está sacando. Todos los días nos estamos enterando. Ayer cosas del canal de C5N, cómo se armaron las cuentas. Parece que por la plata del Ópera es de Macri. Cómo está todo armado. Pero estamos ya en un momento donde nos digan lo que nos digan, no nos mueve el músculo. Decimos, oh, qué hijos de puta. No hay más que eso. O sea, ya cualquier catástrofe que nos puedan decir, no nos mueve. O sea, ya estamos en un poder, en un estado de hipnotismo tal que las cosas no nos llegan donde nos tendrían que llegar. Entonces, nada de lo que suceda es suficiente como para que la gente salga de este estado de anestesia que tiene. es una trecena para suavizar las diferencias y donde hay que tener una mirada bastante objetiva de las cosas, no estar tomado por las emociones y mirar las cosas realmente como son. La justicia sigue ahí ocupando papeles importantes. La justicia nunca hace justicia, en realidad. La justicia siempre toma sus tiempos, hace todo largo. Entonces, cuando necesitaríamos que salga el amparo y que salgan las cosas para esto que es legal, porque ellos tendrían que haber presentado el software a los partidos políticos hace un mes y no lo presentaron, no tendrían que dejarlo usar este nuevo sistema. Tenemos el sistema de siempre que funciona. Pero no, la justicia no toma arte ni parte. Son días donde puede haber peleas, enfrentamientos. Hoy, acá en la municipalidad Campana, frente a la municipalidad, había 40 familias de despedidos que hicieron una quema y hubo mucho, mucho humo que creo que tuvieron que evacuar a la gente del palacio municipal. Esto sigue. Hoy hubo una protesta muy grande en Plaza de Mayo, en el obelisco. Entonces, esto sigue, no se termina por las PASO. Y es un momento donde nos tenemos que liberar del gobierno. El padre siempre significa el gobierno y la tierra cabán es el gobierno. Hay que liberarse del gobierno, de este gobierno. Y es una trecena donde el pueblo dice basta. Y el pueblo dice basta a las urnas. El pueblo dice basta y dice queremos un cambio de rumbo. Esperemos que esta justicia, que sea la justicia electoral, no se tape los ojos porque el águila tiene una visión objetiva, clara, puede ver más allá, pero muchas veces es adictiva y puede ser adicta al poder. Y muchas veces es, no puede ver más allá, se tapa los ojos. Entonces, espero que esta justicia pueda ver cómo se manejan las elecciones, que las elecciones sean claras, que refleje, que refleje la realidad, sea cual fuera. A ver, yo les digo, Cristina tiene las de ganar. Cristina va con el caballo del comisario. Basta, Alma. Cristina va con el caballo del comisario. Tiene la trecena a favor. Entonces, no dudaría para nada de los resultados. Pero digo, sean los resultados que sean, que sea transparente. Y nos bancaremos si tenemos un pueblo de gente que quiere seguir con Macri. Y si son la mayoría, lo tendremos que bancar. Porque evidentemente no aprendimos. O evidentemente nos gusta esta idea de sacrificio permanente. Nos gusta seguir la Biblia y el calefón, ¿viste? Nos gusta seguir viviendo en el cambalache. Días de mucha transformación. Por eso yo les digo que vuelvo a asegurar, por más que Tabaré no sé cuánto, porque todos que Tabaré no sé qué dijo esto, dijo el otro, siempre me están mandando predicciones de otra gente. Confíen en lo que yo les digo, porque si no, parece que yo digo una cosa y que no se cree. Entonces Tabaré Vázquez, o no sé cómo se llama, dijo tal cosa. Fulano dijo tal otra. Chico Javier dijo que el 20 de julio venían los extraterrestres. Fulanito dijo que tal cosa, tal cosa. Yo lo dije desde el 2015, antes de que Macri asumiera que Cristina volvía. Y lo sigo sosteniendo desde el 8 de diciembre del 2015 que Cristina para estas elecciones volvía. A pesar de que muchos dicen Cristina se baja, Cristina se baja, Cristina se baja. Cristina está de candidata, está en la boleta como vicepresidenta, y es la que tiene todos los votos que llevan a Alberto a la presidencia. Entonces decir que Cristina no se presenta es mentira. Está toda la campaña, fíjense que sigue, si bien Cristina se corrió a la vicepresidencia y está haciendo campaña su presentación del libro, sigue siendo el centro de la escena. Entonces no se puede negar la polenta, la fuerza, lo que significa Cristina para los argentinos. Y mucha gente cuando encuentran a alguna persona inteligente capaz y muy querida, odian. Odian con ganas, odian fuerte. Yo sigo diciendo, aunque la tabaré no sé cuánto diga que gana el gato, yo digo que el gato se va. Tenemos que sí estar alertas. O sea, que yo diga que tenemos todo para ganar no quiere decir que no haya que estar alerta, que no haya que fiscalizar, que no haya que controlar, que no haya que sacar foto, que no haya que salir a protestar, que no haya que salir a manifestar. O sea, las energías no actúan por sí solas. Quédate en tu casa que se llega a Cristina. Las energías es una tendencia, una ayuda. Pero si nosotros de atrás no ponemos nada, las cosas solas no se dan. Entonces, es un momento donde de acá al 20 de agosto va a haber una transformación muy grande. Y toda esta transformación puede ser, ya sea porque arrasen en las urnas y se vea una tendencia muy fuerte hacia los Fernández, o porque estén manipulados los votos y se arme la rosca. Porque acuérdense que esta también es agresión, autoritarismo, y acá es peleas, enfrentamientos, ¿sí? Y es corte, basta, transformación. Corte, basta, basta. El basta puede ser a través del voto o el basta puede ser porque nos caguen los votos y tengamos que ir a protestar seriamente para que se termine toda esta manipulación mediática y toda esta manipulación del gobierno y de todos sus poderes. Bueno, así están las energías. Cristina tiene todo a favor. Cristina está en su ciclo, en su periodo positivo. Tormenta es Alberto. Alberto es Tormenta y Alberto está en tono de trascendencia. O sea, Alberto trasciende en estos días. Es la etapa favorable para Cristina. Y Cristina lo lleva de la mano a Alberto a la trascendencia. Y en este día de las votaciones los compañeros que son leales, que son incondicionales, van a poner su voto que es un sentimiento y van a mostrar lo que este país quiere para su sociedad. Bueno, gente, este es el video de estos días. Si llega a pasar algo importante de acá al... Antes del domingo haré otro video. Si no, no. No hay mucho más para decir. Prendo la tele a veces un rato y hablan siempre lo mismo. Siempre lo mismo en todos los canales. Se repiten, se repiten, se repiten. Se repiten, cansa. Entonces, yo por eso no quiero hacer tampoco tanto video para decir más de lo mismo. Salvo que ocurran cosas relevantes. Vamos a ver qué pasa con el dólar de acá al viernes. Qué pasa con el dólar de acá al viernes. Acá el dinero no está presente en la trecena. No está presente el dinero. Así que yo creo que lo van a contener ahí en 47, ponerle 47, 50, 48, más de ahí no. O sea, en esta fecha de acá a las PASO no va a pasar de los 48, 49 pesos el dólar no. Lo van a contener a toda costa. Después veremos qué pasa con otras trecenas. Pero yo creo que en estos días van a quemar las naves para que el dólar no pase a los 48 pesos. Van a andar ahí y lo van a tratar de contener sea como sea. Bueno, ¿cómo le creció el patrimonio a Duján, eh? A la miércoles quisiera ser ministro de economía. Y Macri comprando deuda de la provincia. Así que para él sacar sus propios intereses. Dios mío. Bueno, estos gobernantes la verdad no tienen cara y nadie lo juzga. Está todo bien. Está todo bien. Hay gente que justifica cualquier cosa. Si lo hubiera hecho a Cristina, Dios mío, le estarían sacando la carne a cuasjos. Bueno, gente, los dejo. Si no salgo, cuando no salgo es por algo. No es que me olvide de usted. No me olvide de usted para nada. No me sentía bien realmente. Pongan un like, comenten, compartan, suscríbanse al canal. Y como siempre, abajo de los títulos del video les dejo mi número de celular para quien quiera una carta personalizada. Más o menos 15 días tardó en entregarla y envío en 3 videos grabados. Así que es muy didáctica, se entiende muy bien. Y después pueden hacer todas las preguntas que sean para saber, para ir entendiendo y para ver lo que les va pasando en el año. Eso es mi trabajo. Así que es con costo. Bueno, les agradezco siempre por estar y estamos en contacto. Y a fiscalizar el domingo, por favor. Así que vamos a ver. Yo el domingo estoy fiscalizando. No puedo hacer un video mientras tanto porque voy a estar fiscalizando. Y no sé, espero que sea rápido, pero no creo que sea tan rápido porque, bueno, van a ir más listas. Después más rápida va a ser la primera vuelta y el balotage mucho más rápido también. No creo que lleguemos a balotage. Para mí no hay balotage. Para mí se define en primera vuelta. Se define en primera vuelta y tenemos gobierno nuevo. Tenemos gobierno nuevo. Así que sigo sosteniendo lo que dije en 8 de diciembre del 2015. Cristina vuelve al gobierno. Vuelve al gobierno. ¿Sí? Bueno, los dejo. Los quiero. Gracias por estar siempre. Estamos en contacto. Gracias.